Eléctrica Elevamos un poco para arriba Vamos a levantarlo Déjalo ahí Dale para atrás Dale para adelante Ahora guíñelo Dele a la izquierda Cualquiera de los dos lados Que hay guíñelo Dale un 360 completo Los movimientos de Ecerón Son mucho más lentos que el otro Ahora nacemos en un pacto